El sabor es amargo todavía, nosotros veníamos con mucha expectativa, nos presentaron la propuesta que bueno, que trabajaron con las otras organizaciones, de movida no satisfizo, y bueno, ellos propusieron reelaborarla, trabajaron allí con unos puntos más, pero aún así no es lo que nosotros estamos buscando. Estamos muy lejos todavía de lo que venimos planteando desde inicio del ciclo lectivo, con el agravante de que hay asambleas que ya están levantando ese 12.800 a 18.000 de básico, justamente después del efecto policía, porque fíjese que el maestro de grado va a seguir en 25.000 pesos hasta los 9 años según esta propuesta del gobierno, mientras que el agente de policía que recién se inicia estaría cobrando 45.000 pesos prácticamente. Bueno, esto obviamente genera mucho malestar, y bueno, nosotros esta propuesta la vamos a llevar a la asamblea de 2 de mayo mañana, dentro de las organizaciones, ya estamos viendo que esto no va a pasar, y bueno, vamos a trabajarla mañana, ver qué podemos sacar de ahí, qué se puede reorganizar, que hay muchas cuestiones dentro del escalafón docente que hay que reordenar, y tenemos la mesa abierta para el día viernes 11, a partir de las 10 de la mañana en este mismo lugar. ¿Van a tener una nueva propuesta en base a la que ya está ustedes? Y bueno, eso vamos a ver qué surge mañana en la asamblea, ¿no? La idea es llevar, sincerarnos con nuestros compañeros, llevar la propuesta que nos dio el gobierno, y bueno, trabajarla con ellos, explicarles qué es lo que nos dijeron hoy, y bueno, ver la reacción de lo que quieren nuestros compañeros, pero así como está, creo que no pasa, digamos, ni siquiera dentro de las organizaciones no está pasando por lo que estamos viendo. ¿Y en este contexto las protestas van a seguir, los cortes de ruta? Sí, todas las protestas siguen, ¿no? Hasta que nosotros no estemos en condiciones de firmar un acuerdo, todas las protestas a lo largo y en lo ancho de la provincia van a continuar. ¿Se podrían cortar las clases virtuales? Y se están embarajando varias posibilidades, ¿no? Mañana en la asamblea seguramente hay compañeros que quieren, no sé, tomar el consejo, otros quieren tomar la casa de gobierno, otros quieren tomar la legislatura, otros quieren ir al ministerio, otros quieren venir a Camparaposada, otros quieren cortar el puente. La verdad que nuestros compañeros están muy desesperados, ¿no? Sobre todo el sector más castigado, que es el maestro de grado, y bueno, esta situación no se resolvió.